Seba, me dijeron que tenés una noticia para darme, no sé si es que cambiaste los palos, que cambiaste el grip, no sé si estás pegando más largo. ¿Cuál es la noticia que me dijeron cuando vayas a ti para el programa a tomar a contar? No, sabes que no te puedo contar. ¿A mí no me voy a contar? No, 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 ¿sabés que no? Porque es algo que... Vine para esto con la mamá, le entregamos recién a Sofi, pero a ver, esperé que se vaya a Sofi para preguntarte esto. Y va por ese lado, pero te lo dejo ahí picando. Me extraña que me sacaste del local y me trajiste acá con estos relojes hermosos. Bueno, por ahí algo tiene que ver con eso. ¿Y cuándo me lo vas a poder contar? Poquito, falta muy poquito. ¿Falta poquito? Sí, falta poquito. Bueno, la gente me pregunta, sí, yo veo que acá estamos... Vamos a tener una novedad interesante. Importante. Es interesante. Linda más, linda para todos. Bueno, pero bueno, ya que estamos, me imagino que tenés alguna movida el Día del Padre, con 10. Sí, sí, ahora 15 de junio, Día del Padre, y bueno, tenemos una muy linda promoción para aprovechar, porque todo lo que es la colección de todas las líneas de relojes, con el 15% de descuento... Y vi un banner precioso, de mejor calidad que puede tener Tiers, y vi una cantidad enorme de marcas como para que pongan el equipo. Sí, sí, todas las marcas de nivel, y de todo, desde el Tommy Fier, Swatch, Omega, Rolex, Tag... ¿En qué consiste la promoción, Seba? Es el 15% de descuento. Ah, muy importante. Sí, en todas las líneas de caballero. ¿Del Día del Padre? Sí, más tres cuotas sin interés. Y te vas a hacer con débito también, podés hacerlo. Habitualmente Tiers no tiene esa promoción. No, no, no. Puede haber alguna promoción particular de algún cliente, pero no como promoción. No, no, no. Esta es especial para el Día del Padre, que es hasta el día 15 inclusive. Empezó el 31 del 5, o sea, el sábado pasado. Y eran las tres semanitas esperando el Día del Padre. Claro. Y además tenemos, por supuesto, las promociones bancarias. No son acumulables, digamos. Ah, la que me decías vos, es tuya. Esta es de Tiers. Es de Tiers. Tiers para nuestros clientes. Y después están las clásicas bancarias que habitualmente tenemos, que son tres o cuatro. Tiers para nuestros bancos, que también pueden participar la gente. Me imagino que con esta promoción, los que, bueno, yo no tengo papá, pero soy papá. Pero con esta promoción lo que se puede hacer es darle un buen regalo a papá. Porque siempre lo terminamos arreglando papá con algo... Se tienen que jugar. Con papá. Se tienen que jugar con papá. Mamá hay una sola, pero papá también. Sí, sí, tal cual. Bueno, los esperamos a que vengan a mirar, que hay cosas muy, muy lindas para aprovechar. Y para dar un muy buen regalo, como decís, para el Día del Padre. De momento que Tiers está en el shopping, por ahí, esa es una pregunta que no tiene sentido. Pero hasta el mismo domingo, el Día del Padre, la promoción está. Sí, sí, sí. Hasta el 15 de junio, inclusive. Está muy bien. ¿Y lo otro no me lo vas a contar? Falta muy poco. ¿Falta muy poco? Muy poquito. ¿Dejamos pasar el Día del Padre? Después del Día del Padre te lo cuento, dale. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.